hola hola bienvenidos a famous close up recientemente se dio a conocer la noticia de que los papás de cristian nodal están pues en tremendo escándalo y en tremendo problema legal luego de que precisamente esta famosa disquera que es universal music se encargara de interponer una demanda en su contra y te parece entonces que la polémica y el escándalo no quiere abandonar a la familia nodal porque tomando en cuenta entonces que desde los inicios de la carrera de cristian nodal ha sido su padre el que se ha encargado pues de monitorear su carrera de posicionar a su hijo de trabajar para que esta carrera pues de alguna forma pobre sentido y salga adelante ahora en los últimos años han quedado como expuestas ciertas irregularidades y se ha descubierto también entonces la serie de problemas que ellos han tenido con esta disquera que es universal music y esto ha trascendido muchísimo incluso además de esto se dice que los padres de este famoso intérprete de música regional mexicana podrían hasta terminar privados de libertad y todo esto por supuestas irregularidades que han cometido a lo largo de estos años y que aparentemente esta disquera se ha dado cuenta y es que justamente el representante legal de universal music que es un rich richard estuvo también destacando recientemente a través de una entrevista que esta disquera se ha encargado de tomar acciones legales y ha comenzado entonces este proceso en contra de los padres de este famoso artista porque justamente parece que están actuando de mala forma firmaron documentos de forma irregular que no son legales y bueno por allí se va más o menos esta historia tal parece entonces que las malas noticias para la familia nodal no parecen acabar y luego del rompimiento del cantante con belinda que pues encabezó los principales titulares del mundo del entretenimiento ahora también hay una reconocida psíquica que se llama vieira vidente que estuvo confirmando que en efecto los papás de cristiano dal van a tener tremendos inconvenientes y problemas con muchas discusiones entre ellos y además les va a venir un altercado muy pero muy fuerte o sea que el panorama para esta pareja no es nada positivo según lo que dice esta vidente incluso pues también estuvo asegurando que la madre de cristiano dal está muy afectada con esta situación que se está como arrepintiendo dice que se está lamentando porque además de esto ella sabe que ha actuado de mala forma dice que no ha actuado de la forma correcta y parece que estos pensamientos la están como atormentando recurrentemente pero por si fuese poco esta famosa vidente también estuvo asegurando que cristiano dal no va a regresar con belinda que esto ya es un hecho y es prueba superada pero además de eso que tal parece que cristiano dal ha entrado en esta estadística de todos los hombres que terminan una relación con belinda terminan pues con una oleada de mala suerte en su vida y esto justificaría entonces lo que le está sucediendo al intérprete en los últimos días así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto recuerden pueden suscribirse a nuestro canal compartir este vídeo y también buscarnos en nuestra página de facebook como famous close up